Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Al parecer, él ha tenido problemas fuera de la congregación y dentro de la congregación. Que los problemas nos persiguen, los problemas ahí van a estar. No importa donde estés, no importa el país donde estés, no importa si estás en un lugar donde menos problemas se supone que surjan, ahí van a surgir problemas. Eso es lo que nos dice. Bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Un deseo de que lo que él prospera sea para él solo. Es una contradicción de lo que él había dicho que comparta el pan con el que no tiene y no le niegues a nadie cuando tienes contigo. Es una pequeña contradicción, pero aquí está hablando más o menos de la bendición que es tener su propio pozo y no compartirlo con nadie. Bueno, en caso de un pozo compartido es malo porque lo contaminaba. No sé la mente que tiene aquí el maestro, pero compartir un pozo de agua como que no era algo positivo en estos tiempos. Pero es una bendición tener algunas cosas para uno solo y no compartirlas. Alégrate con la mujer de tu juventud. Y vuelvo y repito, él se había alegrado con varias mujeres como hombre de posesiones, sospecho yo. Y el consejo que él da en la vejez es que lo mejor es alegrarse con la mujer de la juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. El sabio Salomón sabía lo que eran las caricias de una mujer y está diciendo que es algo delitoso. Y está aconsejando que busquemos ese placer de la vida, las caricias de una mujer y en su amor recréate siempre. Aquí el maestro está hablando del amor. Él cree en el amor. En su sabiduría, él dice que el amor existe. Él no está defraudado. Él cree en el amor. Él fue amado y él amó. Las personas que no creen en el amor son aquellas que no han sido muy bien amadas y que tampoco han amado. Para que una persona ame, tiene que primero recibir amor. Y para que a usted le den amor, usted primero tiene que dar amor. Entonces, el amor es una experiencia que se vive, se comparte y luego se cree en ella. Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. Otra vez recomienda que la mujer extraña, la sexo, servidora, no es una buena idea. Y añade en el versículo 21 del capítulo 5, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y él considera todas sus veredas, Jehová, Dios. Considera todas tus veredas, por dónde tú has andado y por dónde vas a andar. Lo que tú hagas en la juventud, va a tener premio en la vejez. Prenderá limpio sus propias iniquidades. La maldad que una persona hace, le van a causar consecuencias negativas a esa misma persona. Las personas piensan que hacen maldad contra otra persona y que van a salir libres. Pues no, la maldad se regresará sobre ello. Alguna consecuencia de esa maldad que le está haciendo a otra persona se regresará. Y alguna consecuencia tendrá que pagar. Pasará tiempo, pasará tiempo, pero así será. Cualquier maldad que usted hace, usted va a tener una consecuencia. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Que hacer la maldad, el vivir sin sabiduría, trae muerte, dice el 23. Que vivir sin sabiduría, sin buscar la sabiduría, sin amar la sabiduría, sin hacer la sabiduría, sin hacer lo correcto, puede traer locura. La muerte y la locura son una maldición para el hombre que no busca la sabiduría y la corrección y la perfección. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, humíllate, humíllate y asegúrate de tu amigo. Ya que el amigo se alejó por una maldad que usted hizo, bueno, vamos y nos humillamos. Nos aseguramos que él nos regrese la confianza. No solamente uno se humilla tirándose de rodillas y pidiendo perdón. Eso sería algo dramático, algo ridículo, algo que nos denigra como seres humanos. Hay muchas formas de humillarse. Cuando usted le devuelve la confianza a la persona, cuando usted no le recuerda el mal que ha hecho sobre usted, usted se está humillando y la humillación conlleva perdonar. Cuando usted perdona, 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 la falta que otro le ha hecho, a la larga usted va a recibir un beneficio, un efecto psicológico causa en la otra persona de tal forma que ya no le hará a usted más maldad y le traerá beneficio a su persona. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Ve al hormigado perezoso, mira sus caminos y se sabio, la cual no teniendo capital, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de hormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dice aquí que el que mucho ama el sueño, dijo en otro verso, hallará pobreza. Que refiere esto físicamente, si duerme mucho una persona que duerma 15 horas al día, duerma 4 horas en el día y 12 horas en la noche, pues no va a trabajar, va a hallar pobreza. Pero también se refiere al dormir. ¡Gracias!